Gracias, buenos días. Son las 9 con 29 minutos y la temperatura en 23 grados. Esperamos que vaya incrementando conforme avanzan las próximas horas. Suma 33 la máxima para hoy por la tarde. Será un ambiente simochornoso, también cálido, el cielo soleado, aunque esto es de forma parcial. Y por la noche aparece otra vez un pronóstico que indica posibilidades de lluvias. Van a ser ocasionales acompañados de alguna actividad eléctrica. La temperatura termina el día o terminamos el día con 27 grados y ya repunta la posibilidad de lluvia que se va a extender para los siguientes cuatro días. Mañana inicia la semana, el tiempo que termina mayo, la temperatura será de 24 a 33 grados. El cielo medio nublado, mantenemos la posibilidad de lluvia en un 30%. Más allá de las temperaturas, será importante tomar en cuenta el pronóstico que indica lluvia, porque estará subiendo del 30 al 50%, 40 para el miércoles, se queda en 30 para el jueves. Y así, cuando comience el fin de semana, ya va a empezar a disminuir. Y digo que es importante, más allá de las temperaturas, porque para el 1 de junio, el martes, podría haber un pronóstico o un nuevo periodo de precipitaciones que va a alcanzar a gran parte del país. Y eso incluye a Monterrey y al Estado, a la región noreste del territorio mexicano. Por eso será importante que escuchen la actualización del pronóstico del tiempo una vez que inicie la semana. Las temperaturas no son extremas, 21, 22, si acaso 24 grados la mañana del martes, las máximas como mucho. Estaremos llegando a los 33 mañana, 32 el martes. Y para miércoles, jueves, viernes, 30, 29, 31 en la máxima. Así que en cuanto a las temperaturas, es un buen tiempo. También las posibilidades de lluvia, pero para conocer su frecuencia o la intensidad con la que lleguen, será importante que escuchen la actualización del reporte del tiempo. En Linares hoy la máxima en los 34 grados, hacia el resto del Estado no hay lluvias para hoy. En la parte norte sobre todo, en Santiago sí llueve, 32 grados la máxima. Montemorelos también, en Galeana hacia el sur, no más de 27 grados. Si la temperatura podrá alcanzar o dejar un ambiente ligeramente caluroso. Más cálido para Sabinas, de igual forma que en Monterrey, 33 grados la máxima. Esperando que las condiciones de tiempo sean estables en cuanto a sus temperaturas. Mañana se aproxima este periodo de precipitaciones. Y por último, revisamos la imagen de satélite, que es ese mapa de precipitaciones de las próximas 48 horas. En donde se puede apreciar que para entonces, entre lunes, martes, empieza a crecer la posibilidad de lluvia en áreas del norte del país. En el centro, hacia el sur, incluso por suerte, llega al occidente del territorio mexicano. En donde hacía varias semanas, días, incluso meses, que no había lluvias. Así que la próxima semana será un pronóstico importante en relación a la actividad de lluvias. Así que es el reporte del pronóstico. El tiempo que les comparto son las 9 con 32 minutos. 23 grados. Continuamos.